Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Este año se van a cumplir 10 años de la muerte de un patriota, de una persona que yo no dudo en decir que tiene rasgos de santidad, una persona que amó profundamente a Dios, a su patria, a su familia. Me estoy refiriendo al ex coronal Mohammed Ali Zeyneldin, por eso tenemos en comunicación a su esposa, a Marta Labo de Zeyneldin. Marta, un gusto saludarte de Radio Antares. Hola. Hola Marta, un gusto saludarte. Gracias por llamar y gracias por acordarte. A mí me parece mentira que pasaron 10 años ya. Sí, realmente fue la desaparición física, pero a nivel doctrina, a nivel ejemplo, Zeyneldin está más vivo que nunca y más que nada en este contexto donde hay corrupción política, crisis de valores, recordar a una figura tan emblemática como su marido, esto nos reconforta. ¿Qué nos puede decir de lo que significaba Zeyneldin como ser humano? Que usted tuvo la suerte de conocerlo en profundidad. ¿Cómo era Milo? Como le decían los amigos. Demasiado bueno. Milo de chiquito, le habían puesto sobrenombre Milo porque pasaba un árabe por la calle en Concordia y le agarizaba la cabeza a mi esposo que era chiquito, me contó la mamá y le decía Milo, Milo, ¿qué se recordaría a ese hombre? No sabemos. La cuestión que le quedó Milo y sobrenombre y todo el mundo, él siempre decía llámenme Milo porque era más costo que Mohamed Ali, ¿no? Entonces, bueno, esa es la... Pero yo vengo del sur y estoy emocionada con lo que he vivido en el sur. Del regimiento de infantería 25 en Colonia Sarmiento, en Chubut, donde Zeyneldin fue jefe. No, 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 pero yo le digo regimiento 25 de infantería. O sea, le han puesto otro número, pero no importa. Nosotros todos los que estábamos ahí le decíamos el 25. Y le digo, mi marido, yo, qué sé yo, yo no puedo hablar mucho porque es una vergüenza, soy la esposa, pero él era demasiado, demasiado bueno. Yo siempre digo las cosas tontas, era, él venía lleno de orgullo que habían felicitado por esto, por el otro, y venía a casa y era la sencillez andando, que yo le había hecho toda la parte de servicio del departamento, de un departamento grande este, lo había hecho para él, cosas, le había arreglado todo, todo lo tenía puesto para él, todo paquete, ¿no? Como a mí me gusta. Y él se reía. Bueno, es que no le daba importancia a las pavadas, pero yo sí. Y bueno, la cuestión es que venía y él se estaba, se encerraba ahí a trabajar con su papel y todo. Y yo estaba en la cocina por ahí, no alcanzaba algo. Milo, cuando puedas, querido, me alcanzó. Y me daba vueltas y ya estaba al lado. Había tirado todo y venía a ayudarme. Ese era mi marido. Era la sencillez andando. ¿Usted coincide conmigo que su marido tenía rasgo de santidad por su nobleza, por su calidad de persona? Era un tipo muy bueno, muy, muy, no tenía maldad para nadie. Y trataba de ayudar a todo el mundo. Era un ser especial. Sí, por eso Dios se lo llevó, porque lo necesitaría. ¿De dónde sacó tanta fuerza Zaineldín para sufrir los años de prisión, la muerte de sus hijos? ¿De dónde sacó esta fortaleza? Yo creo que esas son las cosas que le llevó, se lo llevó a él. La muerte de su hijo, él lo tuvo hasta último momento, lo tenía de la mano, él sentado al lado de la cama de mi hijo y le hablaba y le hablaba y lo acariciaba. Él sabía que se iba, pero yo no me daba cuenta porque uno niega esas cosas, ¿no? Y yo, por ahí me dijo, Tuchi, ya cambió la respiración, pero es porque habíamos visto tantos muertos en Malvinas, que acá, que allá, todo. Entendía, yo no entendía eso y no podía creerlo. Entonces me dio el lugar de él, me lo dio, hasta esas cosas tenía, ¿no? Me dio su lugar al lado del hijo y entonces yo lo tomé de la mano y se ha adorado hijo que eso, eso fue un ángel que Dios me mandó y me lo llevó, pero era, ese chico era 100 puntos. ¿Cómo le gustaría que se recuerde a su marido en los años posteriores? ¿Cómo era? Era puro, era limpio, era un tipo especial, amante del ejército, amante de la vida militar, de la patria, todo el día, Dios y patria, aborte, me bromaba acá, por ahí me dice cualquier cosa, Dios y patria, aborte, le decía yo. Pero sí, ese era mi marido. ¿Cuáles eran las actividades, los hobbies que le gustaban? Porque tengo entendido que él no le gustaba mucho el fútbol, le gustaba el boxeo, no sé si es tan así. Claro, claro, claro. Él de chico boxeaba, como todo el mundo aprendía y boxeaba y todo. Y cuando tenía soldados, les enseñaba a boxear a los soldados y entonces hasta que le digo parala porque sí, ya dice yo estoy grande y los tipos me están dando unas trompadas que... los jovencitos. Y entonces, bueno, y paró ese entrenamiento que le hacía a los soldados, ¿no? A todos. ¿Qué sé yo? Era... Seineldín no era un tipo que se hubiera agrandado con tanto elogio. Yo vengo del sur, antes de ayer llegué. Me fui con mi hija a todos los actos que se hicieron en el sur. Maravilla, ¿eh? Maravilla lo que han hablado, lo que han hecho por mi marido y todo. Y yo digo, la sencillez de él para todo, para todo, porque nada, nada, nada lo hubiera agrandado. Y yo tampoco. Yo saludé a todo el mundo como nada, hola. Uy, la señora de... No, 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 soy tú, chichao, le digo. Yo... He sido como los dos éramos así, ¿eh? Medio... Medio buenazos. Y con él, yo no vi que nadie le tuviera injusticias con Seineldín, porque para mí que los desarmaba la manera de ser de él, ¿no? Sí, así es. Y no solo su marido es querido aquí en Argentina, sino que es querido y admirado en Panamá. Yo el año pasado tuve la suerte de visitar Panamá y mucha gente me habló muy bien de Seineldín. ¿Qué significó lo que hizo su marido en Centroamérica y específicamente en Panamá? ¿Qué significó? Y siguió trabajando igual que acá. Él hacía todo igual. Él quería armarles, porque le había pedido a Noriega que eligiera un regimiento, porque no tenía... ¿Cómo le decía? Usted hablaba acá en la Argentina. Mandan a hacer un curso a cualquier lado. Cuando vuelve, sigue siendo el oficial argentino. Y ellos venían, que eran otra cosa. Dicía, esto no son ni panameños. Mirá, ¿qué es esto? Los que iban a hacer cursos. Venían que, claro, como no tenían nada acá, allá les enseñaban cosas y los tipos volvían, que no parecían panameños. Y él lo que traía era meterle en la cabeza que eran panameños, que los estaban instruyendo de cosas que le faltaban. Bueno, él era así. Sí, incluso se dice que al imperialismo Estados Unidos le molestó que un destacado comando, un héroe de Argentina, un héroe de guerra como su marido haya dado instrucción en Panamá, por eso luego los invadieron. O sea, cuando Seineldín estaba en territorio panameño, el imperialismo no se metió. Yo había preparado todo para invadir, era la típica, como ellos toman algo, no es porque son tan buenos que van a ayudar. No es un Seineldín que dice voy a ayudar acá a este país que le falta esto, que le falta lo otro. Y trabajaba como argentino. No, pero norteamericano, todos sabemos lo que son. En lo que hacen ellos, ellos cuando ayudan y cosan y dominan. Es de ellos. ¿A quiénes admiraba su marido, además del general San Martín? ¿A qué políticos, a qué líderes lo escuchó a Seineldín admirar, impactarse por su personalidad? Tengo fotos y es de cumpleaños de él, lo fui a visitar a la cárcel, ¿no? Estaba preso mi marido. Y la prisión militar. Y entonces él fue y pasó el cumpleaños con mi marido. ¿Cómo llamaba? No me salió el nombre ahora. ¿Qué presidente? Ah, Frondizi. Frondizi. Y el tema de la relación con Zulema Yoma, que Zulema Yoma hasta el día de hoy habla bien de Seineldín. ¿Cómo fue esta buena relación con la esposa de Menem, siendo una relación tirante con el presidente Menem? Bueno, con Menem. Ni ahí, ¿no? Pero yo he sido muy amiga de ella y sigo siendo muy amiga de ella. Y ella se ha portado muy bien siempre conmigo. Mira, era la esposa de un presidente y yo estaba con un pase, bueno, yo hablo como señor militar que para todo el mundo cree que sabe las cosas. Es difícil porque hay que mudarse, hay que levantarte una casa y uno no tiene dinero. Ah, la empresa que venga y me haga. Era todo hacerlo a uno. Entonces, yo trabajando, vino Zulema, se me presentó y dice, te vengo a ayudar a la mudanza. Y me estuvo ayudando y de ahí nos hicimos muy amigas. Porque una tipa muy buena conmigo. Siempre seguimos hablando, no tanto, ahora no hablo tanto, pero de vez en cuando llamamos por teléfono, con mucho cariño nos encontramos. Es aniversario de los dos hijos muertos porque ya tiene su hijo muerto y yo tengo el mío. Bueno, la cuestión es que... Bien, con él nada. Con él nada. Ni la hora, no sé ni cómo era porque nunca lo vi. Sí, no, esto yo le recuerdo esto, lo de Zulema, porque a pesar de que Menem tenía una relación conflictiva con Zeyneldin, todas las personas que conocieron a Zeyneldin quedaron admiradas por su personalidad. Incluso muchos hicieron amigos independientemente de la ideología política que tengan. No hay ninguna persona, ni siquiera de ideología diferente a la de su marido, que hable mal de él. Todas las personas de alguna manera se enamoraron y se sintieron cautivadas por la gran personalidad de su marido, por el carisma y sobre todo la bondad. Sí, una persona muy especial. Él ayudaba a todo el mundo. Era bueno. Era un tipo bueno. de que no hay mayas tan buenos. Un hombre bueno era. Toda su manera de ser, todo. Él no hablaba mal de nadie. Yo vengo, no, porque esto es un sinvergüenza, mirá lo que está haciendo. Cualquier, estoy hablando pavada, ¿no? De cualquier político, cualquier cosa que yo le hago así. Él nunca tuvo esos comentarios, de nadie. Y tipos que yo sé que nada que ver con la ideología de él, ni nada. Pero él no los criticaba a nadie. Esa era la palabra. No los criticaba. Ni hablaba mal de nadie, nada. Al contrario, si podía hablar, trataba de... Siempre me río porque una vez vinieron unos del Partido Comunista, pero comunista, comunista, dos muchachos jóvenes. Y cuando se fueron, se fueron con el rosario en la mano que le regaló mi manera. Un rosario a cada uno, ¿no? Y cómo hablaban. Y si en el ningún momento los maltrató ni nada, respetando la ideología de las personas. Sí, esto me costa yo que tuve la suerte de entrevistar a muchas personas, tanto liberales como de izquierdas, peronistas, antiperonistas. Todas las personas que conocieron a su marido realmente tienen las mejores palabras hacia él. Esto demuestra que él era una gran persona, un hombre muy bueno, como usted lo resaltó en varias oportunidades. Sí, sí. Era... Yo no puedo decir nada. Ahora me dicen, ay, ahora te quedaste sola, vas a tener que buscar un compañero. Pero oíme, yo le voy a decir, en el día no tengo a nadie en el mundo de venir. Ni parecido. Ni se me ocurre pensar en una cosa así. Es que era muy especial, muy especial, señores. Por eso, en las entrevistas a gente que los conoció a él, a usted, a Martita, que la otra vez la entrevistamos, al Capitán Braidow Bay, es muy importante para seguir manteniendo la memoria viva de su marido y sobre todo para que las nuevas generaciones tengamos este ejemplo que dio Zeyneldín en vida y que ahora seguramente desde el cielo está alumbrando los verdaderos patriotas para que ocurra lo mejor para Argentina. Ojalá que el espíritu de Zeyneldín se mantenga vivo. Antes de ayer que estuve en el sur. Lo que hablan, lo que decían, los homenajes, todo el mundo que habló. Cosa de mi marido, pero se acordaban hasta el día que juró ahí como jefe a todo lo que dijo. Bueno, realmente eso es muy importante. Todos los que hablaban, ¿eh? Todos. Así es. Muchísimas gracias, Marta, por este recuerdo de este gran hombre que fue su marido, un gran patriota, un hombre de bien. Muchas gracias. Viva la patria. Viva la patria. Adiós. Adiós.